Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República También los flyers copia ¿Copia dice? Es terrible ya, que hombre visionario es el judo Si me declaro inocente, totalmente inocente Buenas noches, gracias por estar aquí Gracias Paco Sanseviero, gracias a la librería Lurrey por una vez más acogernos a presentar el libro Vamos a presentar Cierras de Camila Bustamante Una historia más del sodalicio Así que buenas noches, iba a empezar Pedro Salinas Ah si, ya, buenas noches a todos Una de las mayores satisfacciones que hemos tenido con Pau Fuera de todas las otras insatisfacciones que hemos padecido durante 5 años y medio Ha sido que en el camino hemos ido conociendo periodistas, activistas de otros países Que se han comprometido con los casos de abusos en la iglesia Yo la primera vez que supe de Camila Fue cuando en redes Camila se atrevió a desafiar al sodalite más prepotente Más beligerante O como se les llamaba entonces un psicomatón Alejandro Bermúdez Que en ese momento era el director de la Ciprensa Un pasquín católico De extrema derecha Y Bermúdez tuvo una época pues de tuitero Donde se dedicaba a insultar a todo aquel que no pensaba como él Porque él tenía la verdad Era el dueño de la verdad Y Camila Lo retó Más o menos porque había opinado sobre De manera intolerante por supuesto Y con su estilo nada elegante Y a lo bestia Sobre un tema de una pareja homosexual Y por supuesto Bermúdez respondió una pachotada Luego me enteré que Camila en ese momento estaba embarazada Y pasó también otra cosa inédita Y fue que un sodalite adherente Manuel Rodríguez Públicamente le enmendó la plana a Bermúdez Y yo dije wow Esto no lo había visto antes O sea que Que un sodalite desafíe a otro Diciéndole Oye compadito Tranquilo Estás faltando a la caridad O algo por el estilo Y nada Se exaltó ahí un tema interno Porque esto ya ocurrió cuando Ya salió la publicación 2015 Ya salió la publicación Y el superior general Alessandro Moroni Pidió disculpas En nombre de Bermúdez Lo silenciaron por un rato Y supuestamente Bermúdez dijo que había pedido perdón Lo cual fue una mentira Porque Camila me dijo Nunca me llamó Ni me pidió perdón Ni nada O sea Y encima la bloquea Son los modales sodalites Y claro Y la mentira Ya pidió perdón Ya le hemos pedido Que no participe Que deje un poco de hablar Porque hablaba Estupidez y media Y con ese talante autoritario Que le caracteriza Luego en el 2018 Que estuve en Santiago A propósito que De la visita del Papa A Chile y Perú En un evento De la Fundación para la Confianza Que es una fundación Creada por Las tres principales víctimas Del célebre Pederasta chileno Fernando Caradima En un evento Que hubo Ya no me acuerdo en qué sitio Pero Pero que no era el local En la Fundación Era un local más grande Conocí a Camila Y bueno Y en el camino Hemos tenido interacción Porque Camila Trabajaba para ¿Cómo se llama? El portal El mostrador El mostrador Que era un portal Periodístico Y comenzó a entrarle Al tema de las siervas Poco a poco Y bueno En algún momento Camila decide Entrarle a Una investigación más profunda Y finalmente Aparece este libro Bomba Que se llama Siervas Que Tanto para Pau Como para mí Imagino que para muchos Teníamos la sospecha De que el ADN De Luis Fernando Figari Estaba impregnado En todas las instituciones En todos los brazos De este pulpo gigante Las siervas Que son un grupo De monjitas Que cantan ¿No? Música pop Y se hicieron muy famosas Y parecían buena onda Resulta que No lo eran tanto El libro Siervas es escalofriante Justamente por eso Porque muestra La realidad De que la cultura De abuso Del sodalicio Se había impregnado En todas las instituciones Creadas por Figari Y su generación Fundacional Y claro En lo personal Una de las cosas Que más me impacta Es cuando El libro Que tiene También bastante De crónica Personal Describe La La crisis Existencial En la que entra Camila Luego de Los Hallazgos Descubrimientos Que comienzan a aparecer Desde el año 2011 Cuando con Pau Filtramos A día De 16 Los abusos De Germán Doig El santo El que está Camino a la beatificación Tremendo Pederasta Y En agosto De ese mismo año 2011 Que también Filtramos A día 16 Un testimonio De los abusados Sexuales Por Figari Y Esa crisis Existencial Está en el libro De Camila Está en Ciervas Que en un momento Se replantea Su vida Porque Camila Había sido Aspirante A Cierva Y se Enamoró De un Exodálite Raúl Que está acá Presente Y Toda esa parte Se lee Como si fuese Una especie De No sé si De thriller Pero Yo dije Por Dios O sea Ahorita se van a separar Y va a ser Por mi culpa Porque Y la de Pau También ¿No? Por supuesto Porque Se replantea Todo Porque claro O sea Viviendo en la burbuja Camila Presente Que lo que ha vivido Es una mentira Pero por eso Estuvimos juntos Entonces pude Pude seguir La lectura Y Y claro Enterarse Que Algo que Pau No vimos Porque simplemente Nos concentramos En el sodalicio Camila Abre Otra beta Y lo hace En Chile ¿No? Sobre una organización Nacida En el Perú Que hoy por hoy Está siendo Intervenida Por la iglesia Por el arzobispado De Lima En concreto Y Todavía no sabemos Qué cosa va a decidir El arzobispado Respecto de este Este grupo También sectario De monjitas Cantantes De verdad Que se los Recomiendo Porque Es un libro Muy Pero muy Potente Que Expone Una vez más Al sodalicio Y esta cultura De abuso Y de impunidad Hasta la fecha Porque no se ha hecho Absolutamente Nada Todavía Y yo espero Que Si hay Un Dios Que creo que no lo hay Pero si hubiese Debería Pasar algo Con estas Monjitas Abusadoras Y por supuesto Con los abusadores Principales Del sodalicio De vida cristiana Pau Gracias Gracias Pedro Este Si yo Que Yo voy a Buscar unos fragmentos Del libro Que Que me han Me han impactado Mucho Pero Para empezar Quisiera Este Agradecer Que estén acá Es verano Es febrero Del 2024 Y seguimos Con la misma Historia Pero creo Que tiene más Hay mucho más En el O sea El vaso Se puede ver Medio lleno Medio vacío Pero yo creo Que hay que Se puede ver Que está Medio lleno Me encanta Que este José Enrique Escardoque Sin él Nada de lo que Está acá Hubiera empezado Nada O sea Cuando lo vimos Por primera vez Contando esta historia Todavía no Nadie podía entender Ni siquiera Lo que Lo que Se tocaba O sea Esta historia Nace con esas Columnas Donde figura José Antonio Egur En el actual Arzobispo De Piura Que sigue Siendo Arzobispo De Piura Sin que le haya Pasado nada Y está Alfredo Draxel Que tampoco Le ha pasado Nada Y están Varios más Que a nadie Le ha pasado Nada Entonces lo que Quisiera Es como que Siento que Para mí El vaso Igual Así no le haya Pasado nada Todavía Es medio Lleno Porque Todos los que Estamos acá Camila Pedro José Enrique ¿No? Hemos formado Una comunidad Una comunidad De gente Que se ha juntado Para contar una historia Que esta historia La historia del Sodalisi Lo que ha hecho El Perú Lo que ha hecho En Chile En Colombia No se hubiera contado Con una sola voz Y lo que hemos hecho Es Hemos recogido Las voces De cada uno ¿No? José Enrique Primero Y cada uno Empezó a sumar Un trabajo De investigación Un trabajo Duro Porque Siento que Esta investigación No se podía hacer Individualmente Jamás Porque Si no Era muy grande Era una organización Que no teníamos idea De lo que nos estábamos Enfrentando A diferencia De otras organizaciones Esta organización Está en la vida política En la vida económica Está en el poder judicial Está en la fiscalía Está en las universidades Está en nuestras familias ¿No es cierto? Entonces Cada cosa Que uno había dicho Significa una respuesta Más dura Por haber hecho Una denuncia tan fuerte Y lo decimos Todos los que estamos acá Porque Porque lo hemos sufrido Y lo seguimos sufriendo Y creo que todavía Camila ¿No es cierto? ¿No es cierto? nosotros de esta historia que siempre tiene algo nuevo estamos hablando de que en el 2001, perdón, en el 2000 fue José Enrique con su columna en el 2001, con su columna en la revista Gente, con la respuesta del sobalicio que le quita la publicidad a la revista Gente, con el matoneo de toda la vida, con el seguirle diciendo el loco, etcétera quitándole oportunidades de trabajo el 2001 sale en Entre Líneas, en Canal N y yo me acuerdo porque yo trabajaba ahí, yo llegué a la semana siguiente como llamaban a Cecilia Valenzuela a decirle, a gritarla a decirle que esa historia no se podía contar que es el colmo, André Cardú es un buen, el ex ministro de Educación diciendo, es una buena organización y todos diciendo que era una buena organización o llamándolo a insultar a Diego Fernández Stol que era un chivolo en ese momento para mí era todo periférico, no me daba risa me asombraba que una organización estaba tan enojada y eso fue el 2001 y allí hay una entrevista a Jorge Bruce anticipando lo que él veía de esta organización con abuso sexual y allí en el libro de Camila ella en la página 175 se confronta con esta declaración de Jorge Bruce en Entre Líneas diciendo que eso también había sido su vida su vida también había sido que, digamos, había sido tomada por esta organización donde había sido captada donde había sido matoneada donde ella no era ella sino era una mujer captada donde su voluntad había sido tomada y al ver esta declaración siente que ella también era parte del paquete y creo que cuando yo leí esto a mí sí me estremeció porque claro, uno cree que sabe todo de esta historia y no, no esto ha marcado más vidas de las que uno debe conocer y esto, digamos, siento que que a ella la confronta con su manera de pensar su inteligencia y todo lo que había vivido hasta ese momento y tuvo la valentía de poner en examen toda su vida y todas sus decisiones y creo que que sí que es muy valiente contarlo y ponerse en la piel del yo para contar una historia en la cual ella está mostrando toda su vulnerabilidad y valentía a la vez y la otra parte que también me pareció increíble es la el encuentro con Luis Fernando Figari que es el fundador del Soalicio en Chile porque claro también todo el mundo no se cree que sabes todo de este del fundador es más fácil lo más fácil para una persona como él es volverla un monstruo porque si eres un monstruo ya no vives en la tierra no ha sido parte de no ha sido parte de este país no ha sido parte de esta sociedad no compartes ningún valor con esta sociedad y entonces lo pones al monstruo y nosotros no hacemos ninguna autocrítica y creo que es al revés Luis Fernando Figari ha sido parte de este país ha sido parte de esta sociedad ha sido parte de todos los vicios de esta sociedad en la cual no se ve exactamente lo que lo que deberíamos haber visto de este personaje y ella hace una descripción de cómo lo conoce de este personaje que en el fondo era un hombre mediocre que escondía todas sus inseguridades a través de la matonería y de las frases que parecían concluyentes pero que no concluían absolutamente nada ¿no? y el encuentro con Figari es una muy buena descripción de un personaje que sí tiene que ser revisitado más de una vez porque no podemos quedarnos con el argumento de que es un monstruo no es un personaje que fundó una organización católica que hizo abusos que ya tiene más de 50 años que no le ha pasado nada todavía y eso es clave es clave porque si no hacemos una autocrítica como sociedad donde una organización está haciendo y ha hecho todo lo que ha hecho y no le ha pasado nada no hemos aprendido absolutamente nada de esta historia ¿no? y eso creo que a mí también es una de las cosas que más me gustó y lo otro que me pareció muy bonito de Camila es este es esta citar a todas las mujeres que habían sido que la buscaron y que pidieron digamos ser tratadas con empatía que para mí también eso me parece muy importante porque hay muchas de las historias de abusos que a mí también no solo es que estremecen sino que era una organización calcada al sodalicio pero en clave mujer ¿no? Andrea García y todo lo que pasó pero lo que tiene también Camila y que con eso cierro la historia del libro para que lo lean ustedes es el acercamiento a los sobrevivientes que nadie te enseña ni en la universidad ni en las redacciones de periodismo el acercamiento a los sobrevivientes es una piel especial es una entrada especial es es estar allí es escuchar pero sin sin apabullar ¿no? y creo que ella también desarrolló esa fibra especial para estar con los sobrevivientes para que ganarse su confianza y a su vez contar su historia y creo que eso también abre otros caminos para que otras historias similares también sean contadas porque esta es una de las historias pero cuantas más habrán y que no no conocemos o no se atreven ¿no? y nada muchísimas gracias y felicitaciones por el libro y estoy muy contenta de estar acá con ustedes gracias bueno la primera vez que estuve en Perú fue el año 2011 eh vine porque quería ser cierva eh porque ya había pasado todos los filtros de las siervas y ya había sido entre comillas aceptada en la comunidad por lo tanto congelé mi carrera universitaria eh junté dinero para el pasaje para los test psicológicos para las compras de uniformes eh dejé a mi familia dejé a mis amigos eh ya venía de un proceso de abandono de redes eh que prácticamente solamente me tenían sola y me vine a un país desconocido eh a una ciudad desconocida era la primera vez que salía de mi país de Chile y me fui con el corazón roto me topé con una ciudad eh donde las personas que me recibieron eh recuerdo que me hicieron dormir en un cuarto que estaba eh en el sótano eh un poco sucio eh las siervas que me recibieron en ese momento me apartaron de de las otras candidatas eh luego me di cuenta que era porque ya habían cumplido el objetivo de que yo viniera y ya estaba decidido que yo no tenía que ser sierva y me tocó vivir una experiencia de abandono profundo una experiencia de soledad de preguntarte que has hecho mal en tu vida para que las siervas tomen la decisión de que tú no tengas esa vocación que hiciste en tu vida para que Dios te rechace de esa manera y recuerdo que eh cuando las monjas me dicen que mi vocación no era de ser sierva y que me tenía que volver a Chile y casar eh yo por supuesto acepté porque era la voluntad de Dios y después de haber compartido con ellas haber dormido en las mismas habitaciones haber comido en la mesa en el comedor recuerdo que estuve en Chosica y al volver de Chosica después de esta experiencia comunitaria que es como este este mes extremo donde ya te quebran la voluntad al 100% volví a Lima eh me entregaron mi maleta afuera de la casa de las siervas no me permitieron entrar y me mandaron a almorzar al Yokey Plaza porque mi vuelo salía en unas horas más entonces como yo ya no era sierva ya no podía entrar a almorzar con las siervas y me dijeron aquí tienes unos soles para que te compres una hamburguesa en el Yokey Plaza me fui sola a comer ahí y cuando volví me subieron a un taxi con otra monja que me fue a dejar y llegando al aeropuerto me dice ella yo me tengo que ir que te vaya bien y recuerdo que los padres de una chica que también había optado por no entrar en ese caso porque era muy pequeña todavía tiene 17 años eh en un gesto de cariño me regalaron un ramo de flores yo estaba sola en la calle con mi maleta estos padres recibiendo a su hija después de haber decidido no entrar a a las siervas y yo creo que que en un gesto de cariño y de paternidad me llevaron un ramito de flores para que me sintiera un poco mejor yo creo y me fui al aeropuerto con mi ramo de flores mi maleta eh y al pasar eh la parte de la policía no hay que botar ni vamos de flores al basurero porque no podía pasarlo fue una experiencia de de abandono total de abandono total eh de estar sola esperando en el aeropuerto sin que nadie me orientara eh con mi falda larga porque en ese momento nos vestíamos así sin un peso porque todo lo había invertido en el viaje eh y sin saber qué hacer porque no tenía carrera no tenía amigos estaba sola y pensaba en eso porque hoy día estoy nuevamente en Lima y veo muchas personas y la experiencia es totalmente distinta es una experiencia eh de comunidad real es una experiencia de agradecimiento con las personas y es una experiencia de acompañamiento real quienes han conocido la historia del sodalicio eh y de todas sus ramas eh o que han sido parte de la institución de alguna u otra manera han sido víctimas de la institución quizás no todos son víctimas en el mismo nivel eh y lo que he tratado de hacer con mi libro no solamente es contar la historia de las siervas que fueron víctimas de distintos tipos de abuso en esta institución sino también de todas esas víctimas silenciosas los que fueron parte del movimiento de vida cristiana y luego siguieron su vida tengo varios amigos que se casaron en esta dinámica dentro del movimiento y hoy día están separados porque descubrieron que su vida había sido construida sobre una mentira los padres de las jóvenes y los jóvenes que entraron a la institución yo creo que para mi eso fue lo más duro de este de esta investigación hablar con los padres y ver que ellos no son considerados víctimas cuando les quitaron a sus hijos cuando les dañaron a sus hijos yo recuerdo con mucho dolor haber hablado con una mamá que me decía entregué a mi hija sana y volvió como una niña de 5 años que en las noches lloraba con pesadilla y quizás como soy mamá es un es algo que me sensibiliza mucho más pero pero digo hay muchas víctimas silenciosas en este caso y los alcances los efectos del caso sodalicio son incalculables lamentablemente es muy difícil reparar todos los tipos de abuso que hay porque no tienes las pruebas no existen los procedimientos yo creo que es un desafío tanto para la justicia eclesiástica si podemos hablar de justicia como para la justicia también civil y penal porque cuando hablas de abuso espiritual a qué juzgado tienes que ir a qué fiscalía no existe entonces creo que ahí hay un desafío tremendo para las autoridades y para las instituciones y quisiera contarles brevemente en qué está el caso hoy después de tantos años la primera queja formal contra la sierva se hizo en 2016 en Chile en el arzobispado de Santiago y estamos a 2024 y todavía no pasa nada han ido moviéndose las cosas hace pocos días salió una declaración que enviaron a ex siervas donde dice que las cosas se han ido moviendo progresivamente aunque no con la prontitud deseada o sea se han ido moviendo lento como en lenguaje más natural y a pesar de que en 2016 se hizo la primera queja recién en 2019 se empezaron a activar algunas investigaciones con mucha manipulación de hecho en ese momento Cipriani estaba en el arzobispado de Lima se hizo una primera investigación canónica que fue manipulada y hoy día las siervas del plan de Dios están intervenidas y el 31 de enero sacaron una declaración hacia ex integrantes de la institución con algunos puntos que me parecen interesantes contarles porque es parte del proceso piden perdón o sea reconocen todos los tipos de abuso hablan de que principalmente abusos de poder y de conciencia aunque a mí me hubiese gustado que dijera incluso abusos sexuales porque son los más difíciles de visibilizar y yo creo que todavía faltan muchos años para que empiecen a salir todos esos casos luego hablan de esta disculpa por el proceso lento de las características nocivas de la institución y me llama la atención porque en un punto que se los voy a leer dice que dice manifestamos también la total desaprobación de los reconocimientos que en su día esta institución expresó a la señora Andrea García Bendaño quien es una de las personas que más acusaciones de abuso ha recibido por parte de miembros y ex miembros por primera vez se menciona a una persona que fue parte de la institución y que lamentablemente hoy día por no ser parte de las siervas no va a recibir ningún castigo es un paso sí pero es un paso también que nos muestra la teoría del chivo expiatorio hay una persona cuando en realidad son muchas las siervas que abusaron de otras siervas porque se generó una cultura de abuso donde ser parte de la institución casi te transformaba en una persona con ciertas características para el abuso y muchas siervas ex siervas han tenido que pedir perdón por sus propios actos y el acto de reparación hoy día no solamente es necesito que reconozcan el abuso que me hicieron sino que también yo necesito reconocer los abusos que cometí contra otras personas bueno en esta declaración piden perdón agradecen a las víctimas por haber hablado y dicen que están dispuestas a erradicar esta cultura abusiva esto fue el 31 de enero y el 1 de febrero ya comenzó un proceso a través de formulario me parece bastante impersonal donde las personas que fueron víctimas tienen que enviar un formulario para participar de un proceso de reparación económica positivo sí sin embargo creo que hay que tener ojo porque muchas veces la reparación económica está apalancada al silenciamiento y a veces no es un silenciamiento explícito hay alguna cláusula de confidencialidad sí lo saben también en el caso sodalicio donde hubo un proceso así pero también naturalmente las víctimas se silencian porque sin quererlos se sienten en deuda con la institución que hoy día los está apoyando o los está reparando económicamente y creo que hay que tener ojo con eso porque la reparación no puede estar sujeta al silenciamiento siempre hablamos de verdad justicia y reparación y la reparación no puede ser una moneda de cambio para que el caso termine aquí y yo creo que es un riesgo que tenemos en el caso ciervas en el caso sodalicio sobre todo en Perú donde cuesta tanto hablar de estos casos de abuso así que yo los invito a todos no solo a leer ciervas sino que a mantener la conversación sobre estos casos porque en mi experiencia mientras más hablemos más personas descubren lo que han vivido y se genera una cadena de verdad si no fuese así sería imposible que siguiéramos haciendo esto que siguiéramos hablando de estos casos y creo que el testimonio más claro es de José Enrique que si no fuera por ti yo no estaría acá si no fuera por la investigación de Pedro de Pau si no hubiese sido por los reportajes que vi en televisión jamás me hubiese cuestionado dónde estaba no hubiese salido ciervas y hoy no estaríamos en un proceso de búsqueda de verdad y justicia así que los invito a seguir hablando de estos temas a leer ciervas y a preguntarse también en sus propias instituciones si es que las frecuentan qué es lo que estamos haciendo para crear espacios más seguros para todas las personas así que muchas muchas gracias por estar acá gracias también Paco por prestar este espacio de verdad me siento honrada siento que hoy día es un culmen de una historia que comenzó el 2011 con ese ramo de flores en el basurero y que hoy día es una historia distinta de agradecimiento y de compañerismo así que muchas gracias por estar hoy aquí si tienen preguntas si tienen preguntas para Camila tenemos tiempo para tres preguntas si tienen algunas preguntas para Camila gracias Camila gracias Pedro gracias Pau quería preguntarte tú has hecho una mención de que falta mucho tiempo para que salgan los abusos sexuales ¿tienes alguna referencia o algún caso que te ha hecho olfatear eso con cierta distancia? no solo el olfato sino que tengo los testimonios pero por respeto a las víctimas además esos casos yo no los puse en el libro porque creo que las víctimas primero tienen que pasar un proceso de reconocimiento a nivel personal de la situación que vivieron y porque esos procesos son largos son lentos y sentí que si expresaba todo eso en el libro podía ser contraproducente para las víctimas los casos están pero a lo mejor algunos de ustedes lo saben pero en general la gente se demora muchísimos años en denunciar los casos de abuso sexual más de 10 años más de 30 incluso y el caso de la sierva está recién saliendo yo sí tengo testimonios de esa índole pero creo que todavía van a pasar algunos años para que se empiece a hablar de esto con un poco más de naturalidad porque tiene que ver con el proceso de las propias víctimas bueno gracias por sacar todo esto a la luz me encanta me siento feliz soy exierva me parece maravilloso lo que hiciste mi pregunta es tengo muchas amigas que también quieren dar su testimonio y me preguntaron en algún momento si iba a ver una segunda edición porque al salir esta edición compartiendo con muchas amigas me decían mira yo no quería me daba miedo y lo que tú hablas de los procesos pero algunas como que esto les ha ayudado y si me han preguntado sabes si yo también puedo dar mi testimonio si va a haber otro segundo libro entonces quiero saber si has pensado en eso si lo he pensado efectivamente es difícil como tú dices porque en este tipo de casos y creo que por el factor de ser mujeres cuesta mucho más sacar a la luz estos testimonios naturalmente vivimos en una cultura donde la violencia hacia la mujer está normalizada violencia de todo tipo y en estos casos donde además además la violencia es ejercida de una mujer hacia otra mujer es mucho más difícil entender esas formas de violencia sobre todo también cuando hablamos de violencia sexual no tengo claro hoy día si va a haber una segunda edición creo que depende de muchas cosas y si creo que mi principal objetivo creo que está cumplido que es sacar a la luz lo que pasaba dentro de las siervas y que por tantos años se negó creo que ese era un objetivo que yo tenía por supuesto la investigación no ha terminado y cada día se sigue construyendo todo lo que ha pasado desde la publicación del libro hasta ahora la verdad es que da para para hacer mucho más si no pueden preguntarle a Pedro y a Pau que llevan como no vamos a decir cuántos años en esto para no revelar su edad pero lleva bastante antes que nada mi soledad contigo también Pau por tu nueva demanda que te han hecho y bueno cambio cuál ha sido el impacto en Chile con respecto a tu libro tienen el mismo poder convocatoria allá se han reducido en números han cerrado casas la figura sigue igual y también decirte que tengo una prima que es provincial de una congregación religiosa a la que le he regalado tu libro lo ha leído y me dice que son cosas que no deben de pasar y que lo va a poner va a sacar mucha información de eso porque es formadora también nada felicidades por el libro gracias muchas gracias a ver el impacto en Chile la realidad es bastante distinta a lo que sucede en Perú porque a partir del caso Caradima hablar sobre abuso eclesial es algo más abierto a mí me llama mucho la atención que acá en Perú por ejemplo estos casos no salgan tanto en prensa hay temor hay temor de hablarlo de que se exponga en Chile es distinto por lo tanto una vez que salió el libro la verdad es que salió en todos los medios en los medios más importantes del país y me empezaron a contactar monjas de otras instituciones contándome situaciones parecidas entonces creo que el principal impacto más allá de que aparezcan los medios es mostrar que la realidad de las mujeres sigue estando invisibilizada en la iglesia y que a partir de una publicación podemos ver que estos patrones se repiten en distintas instituciones eclesiales y básicamente uno puede decir que puedes cambiarle el nombre a siervas puedes ponerle no sé hermanas de la caridad me tocó hacer un reportaje sobre las hermanas de la caridad donde había abusos tremendos también y le puedes cambiar el nombre y pasa exactamente lo mismo y creo que ese es el principal impacto el que las mujeres vieran su testimonio reflejado en un libro y que pudiesen decir a mí también me pasó en mi congregación también pasó me gustaría que en Perú se hablara mucho más creo que que hay harto por hacer en ese sentido no solamente a nivel de hablar de abuso eclesial sino que también hablar de la figura de la mujer en la iglesia así que espero que ese impacto también pueda pueda llegar acá sí, sí, claro sí, sí claro tiene permiso para decir algo más ya están las preguntas muchas gracias bueno me gustaría leer un extracto cortito del libro es como los párrafos final porque siempre me preguntan como qué debería pasar con la institución y creo que esto como que lo resume de la mejor forma y recuerdo que escribí esto ya terminando el libro así como casi entrando a la imprenta porque fue todo muy rápido a pesar de que la investigación fue de varios años yo no tengo una respuesta correcta sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir solo sé que hasta que no se haga justicia no se digan las cosas por su nombre no se pongan las víctimas en el centro en lugar de la imagen institucional no habrá paz en la vida de estas mujeres lo que ellas han vivido en todos estos años es solo una porción de los abusos a los que son sometidas miles de mujeres en la iglesia en distintas comunidades religiosas mientras hacía esta investigación tuve la posibilidad de hablar con ex religiosas de otras congregaciones y pude darme cuenta de que la estructura del abuso es muy similar entre ellas también de lo difícil que es para ellas asumir que fueron abusadas por otras mujeres más incluso cuando estos abusos son de índole sexual pareciera que el trabajo que deben hacer para demostrarlo es mucho más complejo este tipo de abuso aún no se entiende dentro de la iglesia ni en la sociedad vivimos en una cultura machista que normaliza e invisibiliza varios tipos de violencia hacia la mujer esa misma cultura suprime al abusador cuando es mujer hasta que la iglesia no actúe según la real dimensión de este problema hasta que no supriman esa retórica que se fundamenta en una reflexión teológica milenaria hecha por hombres todo seguirá siendo similar al peor de los chistes machistas esos que ya no causan gracia o peor una incomprensible cita bíblica esta es la cita bíblica he hallado que la mujer es más amarga que la muerte porque ella es como una red su corazón como un lazo y sus brazos como cadenas el que agrada a Dios se libra de ellas mas el pecador cae en su trampa espero que la iglesia no siga queriendo librarse de nosotras gracias gracias conmigo gracias a todos este para apoyar a sobrevivientes en Perú para apoyar a sobrevivientes en Perú está la red de sobrevivientes Perú que dirige José Enrique Escardo acá así que cualquier cosa lo pueden ubicar está acá también este los que han comprado el libro para que lo venga a firmar Cami y bienvenidos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.